El número 5 Mendoza que cada vez que lo veo juega bien, che. La pelota que va hacia adelante, la va teniendo Lucas de León. Tojeda, la vete larga para Villa Santia, ataca a Sol de América. El centro, las manos de Lucas de León. Está quedando con tres puntos importantísimos. Ataca Sol de América, enseguida estoy contigo Pato, viene el centro, saca con el puño. Mendoza, la empala dentro de Braza Lila Arquero, que no salió. Ahora siguen dos tiempos. No, se queda con esa pelota, daba la sensación que demoraba la salida de Lucas de León. Sí, demoró un segundito el de León. Al arco. Desde ahí no con Lucas de León. Ha llegado, insinúa Sol de América en el arranque, gana. Es de categoría, ¿eh? ¿Es Riquelme o es de León? ¿Es Riquelme o es de León? ¡Gol! Lo que hubiese sido el gol. Lo cierto y concreto es que Riquelme con ese remate ajustado pone el 1-2. ¡Cosurado! ¡Brac! El rebote le queda para Villa Santi. Nadie se mueve en el estadio, viene el centro. ¡Cabelló! ¿Qué pelota sacó de León? Siempre una por partido te salva de estas. Arranco López. Sacando la pelota por el medio. Ahora recibe Fabrizio Rojas. Centro bien alto. Es una papita para De León quedándose con esa pelota.